A continuación, una información urgente de último minuto. Adelante, por favor. Miguel Acuña, bienvenido. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en estos instantes en el pasaje Ramón Nieto. Esto está ubicado en el pleno centro de nuestra capital. Para que ustedes se hagan una idea, es el paseo Estado con Agustinas, entre Agustinas y la calle Moneda. Es el hallazgo de un cuerpo en este receptáculo de madera en donde se realizaron trabajos para la empresa Aguas Andina, en donde apareció el cuerpo de una persona. Se encuentra calcinado el guardia de este banco, el Banco Santander, que atiende justamente en esta intersección, en su ronda inspectiva diaria. Se da cuenta de la presencia de este cuerpo, que según lo que nos ha señalado Carabineros en pocos instantes, se trataría de un hombre joven de entre 18 y 20 años. El cuerpo fue dejado, al parecer, en ese lugar porque no hay ningún indicio de incendio. Pero en este punto, en este elemento que ustedes están observando, este material de madera que forma un cuadrado en donde se realizaron estos trabajos en las jornadas anteriores, se habla de que podría haber sido depositado este cuerpo porque también no hay antecedentes de peleas, no hay antecedentes de disputas en este lugar. La Fiscalía Centro Norte acaba de entregar la investigación a la Policía Civil, a la Brigada de Homicidios. Estamos a la espera, entonces, de la llegada de ese organismo para iniciar recién las primeras dirigencias. Por ejemplo, la revisión de cámaras, la revisión de cámaras del banco, de la propia Municipalidad de Santiago, de los otros locales que se encuentran en este lugar. Pero el hallazgo se produjo faltando 10 minutos para las 8 de la mañana cuando este guardia, repetimos, estaba realizando esta ronda y se da cuenta de la presencia de este cuerpo que ya se ha encontrado acá al Sinao. Y repito, Sergio, no había indicio de fuego en las proximidades. Entonces, se habla, derechamente, de que este cuerpo habría sido depositado por terceras personas en este lugar. Miguel, lo que nos estás contando es realmente pavoroso y quisiera apelar a tu profesionalismo y a tu larga experiencia en este tipo de situaciones. Un cuerpo encontrado, quemado, un cuerpo de un hombre joven, quemado en el centro de nuestra capital. ¿Tú habías visto algo así en tu largo recorrido como periodista policial? Quizás el último episodio en el que fuimos testigos en donde aparece una persona muerta, así, en circunstancias parecidas, ocurrió muy cerca de la avenida Vicuña Maquena, cerca del Parque Bustamante. Hace algún tiempo atrás era el cuerpo de una persona de sexo femenino que había sido colocada al interior de una maleta. Esta maleta había sido abandonada en la vía pública. Y después con la investigación que se siguió adelante por parte de la propia brigada de homicidios, se comprobó de que se trataba de una persona en situación de calle que habría tenido algún tipo de problema con otra persona indigente y la habría asesinado y luego la habría dejado de esa manera en ese punto, muy cerca de ahí de la avenida Vicuña Maquena y también muy cerca del Parque Bustamante. Es el último recuerdo que tengo de estas circunstancias, así, tan crudo como se refleja la situación que está ocurriendo en estos instantes y que han descubierto hace pocos momentos. 10 para las 8 se dieron cuenta del hallazgo de este cuerpo. Tal cual como tú señalas, es de una crudeza impresionante, impactante y al final, claro, el preguntarte por el cruce de información, tanto de las cámaras como también la reclamación que pueda haber habido de personas desaparecidas que correspondan a ese grupo etario. ¿En qué condiciones estaba el cuerpo? ¿Estaba calcinado, pero estaba, verdad, a lo menos, no sé, envuelto, expuesto a la vista? ¿Qué se sabe del testimonio del guardia que da cuenta de este episodio? Sí, solamente decirte que en el caso que comentábamos de la avenida Vicuña Maquena, el cuerpo también fue calcinado en esa oportunidad, así que tiene mucha semejanza esta situación. Le preguntamos al coronel Álvarez, al prefecto de la zona central, o de la prefectura central de Carabineros, cómo se encontraba el cuerpo y dice que no estaba al interior de ningún elemento como maleta, como bolsa, estaba expuesto a la vista de las personas o de la persona que observó este cubículo de madera en donde permanecía. Por eso es que se habla en primera instancia y abiertamente de que podría haber sido dejado por terceras personas en ese lugar. No está cubierto, está a la vista, no lo podemos mostrar, por supuesto, pero se encuentra en este cubículo que ustedes observan en pantalla y ahí es donde la Policía de Investigaciones va a tener que realizar los primeros peritajes fotográficos al cuerpo, por supuesto, a realizar todos los empadronamientos con las entrevistas de rigor y aquí lo más importante también es poder revisar las cámaras de seguridad para saber quién o quiénes dejaron este cuerpo, repetimos, de sexo masculino de aproximadamente entre 18 y 20 años en este lugar tan céntrico de la ciudad de Santiago. Es increíble que se pueda haber realizado un hecho de esas características en ese lugar que es tan vigilado, que es tan importante y que está también muy cerca, por ejemplo, del Palacio de la Moneda. Que nos reiteres, por favor, Miguel, pensando en los que se están sumando a la sintonía, ¿en qué calles te encuentras para que dejes el detalle particular de la noticia? Es una calle que es bastante poco conocida. Nosotros tuvimos que buscarla bien en el mapa cuando aparece el mensaje con lo que estaba ocurriendo en este lugar. Paseo Ramón Nieto. Está o da con la calle de las motocicletas Matías Causillo por el costado poniente, por el costado oriente con el paseo Estado, por el costado sur por la calle Moneda y hacia el costado norte por la calle Agustinas. Está en este lugar, es un pasaje bastante cortito que no tiene salida, por ejemplo, para este paseo que es peatonal acá en Estado. Y es en este punto donde se encuentra la policía custodiando el lugar, en este caso personal de carabineros, a la espera de la llegada del personal de la brigada de homicidios, que creemos va a llegar a este lugar dentro de los próximos minutos, iniciando toda la investigación que esperamos. Miguel. ...resultados positivos en cuanto a la detención de los responsables. Miguel, no nos anima a especular, pero probablemente... Está llegando la brigada de homicidios, ¿ah? Miguel, me imagino que concordarás conmigo de que, a ver, no queremos especular, pero claramente el depositar un cuerpo así, en un lugar explícitamente en el centro, cuando tienes además tantos otros y además también expuestos sin siquiera cubrirlo, da la sensación de que se trata de un mensaje. Ahora, para poder tratar de descifrar lo que estamos viendo ahora en imagen, tenemos también a Héctor Arenas, ex-prefecto de la PBI, entendido en este tipo de materias. Un gusto poder saludarlo, pese a las circunstancias de lo que estamos viendo en pantalla. A mí, a lo menos, me da la sensación de que aquí hay un mensaje. Bueno, se podría entender... ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Héctor. ¿Me escuchamos bien? Ya. Se podría entender, efectivamente... Pero también se podría considerar que los hechos ocurren en las cercanías del lugar donde fue depositado el cuerpo de esta persona. Porque se comprenderá que no es muy fácil andar transitando con un cuerpo por la capital, determinando las horas y no puede transcurrir mucho tiempo en eso. Entonces, una de las explicaciones también podría ser que el hecho ocurrió cerca de donde fue depositado el cadáver. Y si usted diría, Héctor, entonces, que no hay una planificación de dejar este cuerpo en ese lugar en particular, sino que es una situación que se maneja de improviso. Bueno, estamos recién, es muy preliminar para sacar conjeturas, pero... Mira, yo siempre me inclino por lo más... Las personas siempre hacen lo más fácil para deshacerse de un cuerpo, porque matar y asesinar personas no es complejo de entender. El problema que siempre tiene el autor de un delito de esa naturaleza es precisamente deshacerse del cuerpo. Y por eso que descuartizan, hacen una serie de otras acciones que tiendan justamente a evitar que se identifique, primero, razón por la cual podríamos dar una explicación de que se encuentra quemado. Pero hay que entender que hay que esperar el curso de las investigaciones porque, por ejemplo, te voy a contar un caso. Hay una persona que fue vista, por ejemplo, cuando lanzan a una persona desde un carro hacia el río Mapocho, que aparece fallecido. Y resulta que después de la investigación se estableció que la persona había muerto de causas naturales, pero para no hacerse problemas, las personas donde había ocurrido el hecho, no encontraron mejor solución que ir a botarlo ahí. ¿Me entiendes? Impresionante. Siempre hay que darle una vuelta. Héctor, lo que sorprende es el lugar, ¿no? Estamos hablando de Santiago Centro, a pocas metros de edificios públicos muy importantes, entre ellos la Casa de la Moneda. Estamos hablando de uno de los lugares más vigilados del país. Hay que ser muy temerario o, francamente, es una medida absolutamente absurda, porque las cámaras deben dar muestras de lo que ocurrió en esta situación. Oye, perdona, Héctor, un segundo. Miguel Acuña parece que tiene nuevos antecedentes que aportar. Vamos con él inmediatamente, Miguel. Sí, muchachos, solamente me estaba, ustedes me habían preguntado respecto de otro caso que haya tenido similares características acá en el centro de Santiago. Y lo recuerdo, estaba pensando, un colombiano que cometió un femicidio al interior de su departamento hace algunos años atrás con su novia, que también era colombiana. Y este sujeto descuartiza el cuerpo. Disculpen si estoy siendo muy duro, pero es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Y posteriormente deposita el cuerpo al interior de una maleta. Y sale desde su departamento, ubicado acá en el centro de la capital, toma un taxi y se va al río Mapocho y lanza el cuerpo de su pareja. En esa oportunidad fuimos testigos del hallazgo de parte del cuerpo de esta joven que luego fue identificada a través de los tatuajes. Ese es otro de los recuerdos que tengo respecto de un hecho de similares características en cuanto, por ejemplo, a la conducción de un cuerpo, en este caso, sin vida, por parte de él que habría cometido, en este caso, un femicidio. Después se estableció que se trataba de una persona que había llegado de Colombia, que era un ex policía, que ya tenía problemas anteriores en su tierra natal, que había llegado con esta persona, que se había colocado o puesto celoso y finalmente determina entonces quitarle la vida así de esta manera. Y posteriormente, en dos viajes, lanza el cuerpo al río Mapocho y finalmente la brigada de homicidios aclaró el tema. También aclarar que no tan solo la brigada de homicidios comienza a trabajar en el sitio del suceso, sino también el laboratorio de criminalística de la policía civil, también su trabajo, digo, es clave para la identificación y también para aportar pruebas suficientes para tener un buen resultado en la investigación que va a llevar la brigada de homicidios.